FUTINNOVA 2014 Poder ser protagonista de un lanzamiento de repercusión local, provincial e internacional como es el FUTINNOVA 2014 y hacerlo desde esta nuestra bella y hermosa ciudad concordia nos posiciona en una escena inimaginable por los factores positivos que en ella lograremos. Con más de 40 años de compromiso con la educación pública y el desarrollo regional la Universidad Nacional de Entre Ríos será la sede de conferencias del más alto nivel científico en el área de los alimentos. Este importante evento que creo que va a tener un fruto muy importante sobre todo para nuestros alumnos, para los que están trabajando en investigación en el área de doctorado en nuestra universidad por la presencia de científicos de primer nivel internacional que trabajan en ingeniería de alimentos. Está estructurado en conferencias plenarias que son conferencias sobre temas específicos de innovación en tecnología de alimentos de 30 a 45 minutos de exposición por parte de un expositor elegido sobre temas que son relevantes para el mundo de la ingeniería de alimentos. Después hay mesas redondas y hay exposición de trabajos orales y en forma de póster para aquellos que envíen sus trabajos y que sean aprobados para la presentación en el Congreso. Así que esa sería la estructura durante tres días que va a tener el Congreso donde en esa sección de mesas redondas los estudiantes, los científicos podrán debatir y preguntar sobre temas de su interés. Una provincia afianzada como polo agroalimentario de la región que genera valor agregado a su producción. Food Innova propone renovar el debate sobre la producción y distribución de alimentos seguros en forma sustentable. Realmente estamos muy contentos, muy motivados y con muchas expectativas desde el gobierno provincial acompañando cada una de las iniciativas de nuestras universidades, de nuestros institutos, desafíos como este y también diría yo oportunidades. Es una buena oportunidad y una linda oportunidad para nuestros jóvenes que van a ser los que ojalá participen de manera compulsiva de este evento que lo aprovechen al máximo y que se genere este ámbito de cooperación no solo de venir a escuchar una charla y llevármela para conmigo sino esto, de cooperar, de trabajar en equipo, en grupo y por qué no de articular entre dos o más países y llegar a nuevos proyectos que en eso es lo que orientamos también nuestros esfuerzos a la hora de trabajar con las universidades. Es muy importante para la ciudad de Concordia poder tener el Food Innova 2014 por dos motivos. El primero porque conjuntamente con el Congreso se va a inaugurar el Centro de Convenciones y el segundo motivo es que justamente no es cualquier Congreso sino que tiene que ver profundamente con nuestro sistema productivo tanto de la provincia como en particular de la región de Concordia que es una gran productora de materias primas en alimentos y la Facultad de Ciencias de la Alimentación ha sido pionera en la Argentina en lo que es generación de científicos, en lo que es generación de profesionales para abordar la innovación en la tecnología en alimentos y el hecho de tener en nuestra ciudad, este congreso justamente potencia las dos cosas. Food Innova 2014 Del 20 al 23 de octubre, Argentina los espera.